¡Hostia! ¡Oh! Menos mal que llevo la que cura Sí, tío ¡Hostia, cómo corre la zona, eh! ¡Vamos, corre, perdigón! Si al final me matará la zona, no me jodas Pues solo queda ahí siete, así que tiene pinta ¡Hostia! ¡Oh! Me tengo que tomar esto, si no no llego ni de coña Bueno, es que no sé si voy a llegar Sí hombre, tienes tres ¡Hostia, cómo quita, eh! Ya, tío, cuando quedan tan poco ¡Oh! ¡Oh! No llego Sí, sí llega, sí ¡Oh! Me tengo que meter esta ¡Madre mía! Pues ya puedo correr A ver A ver, ¿alguna zona... ...rátil? Me extraña que no haya nadie aquí Con la construcción Sí, me extraña a mí también Aquí, esto es perfecto ¡Hombre! Me voy a coger pulgas, como a ti que gustan ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Hostias, tiene el TAC5 ¡A lo pronto! Sí, sí ¿A poco que con suerte se maten entre ellos un poco? la zona sigue haciendo eso de abrirse luego hacia otro lado en dos o como sea a la derecha ves mi zona veo hacia donde apuntas tú que está la zona pero ves que la mitad del círculo ahora se va cerrando, extendiendo y va abriendo un poco vamos, me favorece un poco vamos, yo ahora disparo y no le doy a nada tres meses me ponéis sin jugar justo, justo justo epa mira ahora según estoy la zona va a volver hacia allí hacia el azul hacia donde estoy si lo veo quedan tres mira, mira los tienes ahí encima ese sí que le va a dar toma victoria esto es, le di un beso la rata encontró su arma madre mía, tío a la rata le han dado poderes esto es de... chau 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 Gracias.